El PIB son las siglas que cobijan uno de los conceptos macroeconómicos más importantes. Se trata del Producto Interior Bruto, que mide la riqueza que genera un país y, por tanto, actúa como termómetro de su economía. Así, cuando el PIB sube, se dice que esa economía está creciendo o se está expandiendo. Por el contrario, cuando el PIB baja, lo que se dice es que esa economía se está contrayendo o se encuentra en recesión. La verdad es que el PIB es como un avión que tiene cuatro motores, porque tiene cuatro componentes. El primero es el consumo privado, es decir, el consumo de los hogares. El segundo, la inversión, o lo que es lo mismo, el consumo de las empresas. Después viene el gasto público, que es el consumo de las administraciones públicas. Y, por último, viene la balanza comercial que mide cuánto compramos fuera, es decir, cuánto importamos y cuánto vendemos fuera, cuánto exportamos. Si sumamos los cuatro elementos, tenemos el PIB. Esta semana hemos conocido que el PIB español creció en 2014 un 1,4%. Es el ritmo más alto desde 2007. Ese crecimiento se traduce en que la economía española supera el billón con B de euros. Y para este año aún puede crecer más, porque las previsiones contemplan que se moverá entre el 2 y el 3%, es decir, que el crecimiento podrá alcanzar incluso el 3%. Esta recuperación se apoya en dos de los cuatro motores que hemos comentado. El primero es el consumo privado y es que en los hogares estamos consumiendo más de lo previsto. Por otro lado, también está la inversión empresarial que también está subiendo más de lo previsto y esto es muy bueno, porque las empresas invierten más, porque ven el futuro con mejores ojos y esa confianza adicional y esa mayor inversión de las empresas es clave para crear más empleo y para consolidar la recuperación.